waffles esto nunca lo había probado y miren al señor lo que pidió yo sé que nos cobraron de más porque te hacen sentir en otro país yo nunca había estado en un acuario pero vamos a tocar los delpines, que emoción, una foca, era un tiburón de verdad unas tortugas así. Este es el pez que más comen los cubanos, ustedes creen que nosotros nos maravillamos con pocos? Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana, seguimos en La Habana y ahora vamos a buscar a los verdaderos protagonistas del vídeo de hoy estamos en la terminal y vamos a recoger a Katy y a Sergito, a nuestro sobrino que tiene 13 años y nunca ha conocido La Habana, esto va a ser su primera vez, vamos allá En las 10 de la mañana aún no hemos desayunado, pero nos invitaron a un buen desayuno, así que la cosa está buena, la cosa está bien ¿Quién paga? Mi tío, mi tía, los famosos, yo soy su famosísima. El cerrito está maravillado con todos los edificios Este edificio de aquí quedamos que es nuestro preferido, sabemos que se está derrumbando, pero es tan bonito, al menos la arquitectura está diferente y está preciosa, pero sigan bien Bueno y estamos aquí en 21 y L, en la cafetería Pilón, decidimos desayunar aquí, pedimos helado, tacos, de todo Pronto lo estarán viendo, disfrútenme de nosotros A mí me encanta el helado de chocolate, es mi sabor favorito desde que era más chiquito, es el más rico Igual que a mi tía, la famosa también le gusta ese, vamos a verlo 10 de 10, dulce, rico y se le siente bien el sabor al chocolate Porque en las tunas no hay helado, yo hace meses que no como helado, de hecho más tarde estaré comiendo Pero en las tunas no hay, y en La Habana sí, porque La Habana es la capital Costó 165 pesos, dos bolas de helado Ustedes saben que yo soy enferma, café con leche para desayunar y aunque es casi 11 y pico, casi 12 del día Y no he desayunado porque estuvimos en el camino buscando a Katy, a Sergito Pues yo me pedí mi café con leche, 150 pesos, gracias Y bueno, ahora echa la azuquita Y miren al señor lo que pidió, de almuerzo una michelada Gracias mi amor Michelada, 350 pesos Y con picante Llegó el plato fuerte del desayuno Estos son waffles habaneros Katy y yo estuvimos pidiendo lo mismo, que tiene huevo, tiene carne, tiene vegetales Tiene queso, lechuga, una salsita aquí que está maravillosa, agridulce así Y por supuesto, waffles, esto nunca lo había probado Y por acá unos tacos de pollo, ya le echamos mostaza, le echamos hay de todo aquí Miren, una salsita A comer, a ver, lo único que da es a comer Estamos llenísimos, nos costó en total 2360 pesos Porque además de todo lo que consumimos, también incluyen el 10% de propinas Ya veo que esto en todos los lugares aquí en Lábanas Pero la verdad la comida estaba riquísima Salimos llenos, buenísima calidad Yo no me hubiese movido de ahí Fíjate la música agradable, encantadora Todas las muchachas, súper estelar, genial Te hacen sentir, vaya, en otro país Me encantó, recomendado, por supuesto, lo que siempre hablamos Es caro, sí, pero bueno, tiene calidad, buena atención, nos encanta Ahora vamos a ver qué agarramos hasta el Acuario Nacional Acuario de La Habana, vamos a ver Estamos en Vedado, tenemos que ir a otro municipio, a playa De Vedado a playa, vamos a ver cómo nos va Hay varias opciones, pero bueno, vamos a ver qué nos puede salir económico Y también rápido porque andamos con Sergito igual Para no cansar La máquina, el carro desde Copeli ha pegado hasta aquí Que está en playa, Miramar, otro municipio Hasta el Acuario nos costó 600 pesos 4 personas Yo sé que nos cobraron de más porque, a ver, me habían dicho que podía ser hasta 100 pesos por persona Pero bueno, a ver, que se sabe que hablamos diferente, que somos de oriente El hombre nos dijo eso, íbamos contra reloj para ver el show Y bueno, dimos los 600 pesos Hasta la puerta del Acuario, caro sí, pero bueno, cómodo también Buenas, mi vida, aparte de la entrada no Ahora están haciendo interacciones con los mamíferos ¿Se puede? Ah, ya, ahora solo la entrada ¿A qué hora es el espectáculo? Ah, sí, sí, vamos a ver Vamos, vamos a ver Sí, o sea, somos 4 personas con el espectáculo 4 adultos Sí Nos costó 160 pesos 4 adultos Porque además vamos a participar en el espectáculo que es a las 2 Y allá vamos a pagar entonces la interacción con los mamíferos Ay, qué lindo La niña que ven allá atrás se le perdió a su mamá Y entonces ahora la están llamando por el altavoz Estoy segura que va a aparecer Ya estuvimos ahí con ella un ratico Sí, es que imagínate que hay tantas cosas bonitas que se separan Mira, está seguro la mamá Mira, ya, ya apareció la mamá Ay, qué bueno, qué bonito No, yo tenía plena seguridad que iba a aparecer No es algo grave, pero Qué bueno El acuario tiene varias opciones Lo que más gusta es el show de los delfines y de las focas Que además puedes pagar aparte e interactuar con ellos Llegamos estar en la sombra porque la verdad que hay muchísimo sol Y nosotros intentamos tocar aquel delfín de allá Disculpa, mi amor, disculpa Y nos dijeron que muerde hasta nos regañaron Y abrió la boca así y nos fue como para arriba Pero miren, momento épico de lo que va a pasar ahora Miren, me traje mis espejuelos porque ustedes saben que yo tengo miopía Y yo quiero ver bien los delfines Así que creo que es primera vez que en público yo me voy a poner los espejuelos Yo me hallo más bonito sin espejuelos, pero bueno Justo a la hora que es Porque el show es a las 12, o sea, este es el horario indicado Mira la cola, mira la cola, qué linda Me voy a contar de den la fais y sean bienvenidos a laahuanera ¡Vamos, laahuanera, laahuanera, laahuanera Y de ahí, ¡vamos, laahuanera, 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 laahuanera ¡Vamos! 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 Y se baila para el brazo, toda la música. La más telétrica, la más novia. Tu nombre es Cristal. Me sigue Xilana, tu asociador. ¡Muy bien a sus aplausos! ¡Qué inteligentes son! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes cariño más! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos y tres. ¡Vamos! 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 ¡Qué emoción, qué emoción! Nos llevaron el delfín, caballero. Ven, un flipper. Para que estén más suave. Ay, tú sabes, mira cómo se queda. Ay, se duerme. Se duerme. ¡Qué lindo! ¿Cómo se ve? Igual te saco la delfín más chiquita que queremos. Su nombre es Camila. Tienes solamente otro año de edad. Papi, te persiguen las Camilas. Sí, sí, sí. ¡Qué hermosa Camila! ¡Ay, qué lindo! Es como una gomita preciosa. Dios te bendiga, cosa bella. ¡Ay, qué bella! No es que sea difícil. Ay, me asusté. Camila, mi delfina preferida. ¿Te gusta? ¿Qué cosa más linda? ¿Cosa bella? ¿Se va a dar un beso? ¿Qué na, qué na? ¡Ah, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Mira cómo es! ¡Anda! ¡Chao! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, que te estoy grabando. ¡Ay, que te vuelves! ¡Bien! Se va a hacer viral en nalgas el hotel ese. ¡Qué lindo ese hotel! Me encantó el show de los delfines. Lo disfruté muchísimo. El tocarlo fue una experiencia totalmente diferente. Estos animales tan increíbles, con tanta inteligencia. También me viene un poco a la mente esto de que con todo y que tienen espacio, pues están en cautiverio, ¿no? Esto me crea un poco de conflicto, pero mentiría si no dijera que lo disfruté muchísimo. Los cuidan muchísimo. Son sus niños, sus hijos. Yo incluso le pregunté, ¿puedo darle un besito? Y me dijeron, no, no. Ahora no se puede. Me imagino, no sé, que por las cosas que quizás maquillaje que uno traiga, para cuidarlos, porque no es el momento. Pero ellos los cuidan muchísimo y los alimentan en cantidad. ¿Qué ustedes piensan de los zoológicos, de los acuarios, donde se hacen estos espectáculos, deberían o no existir? ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Es maltrato animal o no? Quiero que me lo dejen en los comentarios su opinión. Hay parques infantiles para niños que tienen toboganes, resbaladeras. ¡Qué rico está eso! El focario, vamos. ¿Se podrá entrar aquí? Sí, vamos a ver. Qué bonito está esto, caballero. Aquí es donde hacen el espectáculo con las focas. Pero bueno, no es hora de espectáculo. Solo está el lugar. Hace un par de días yo estaba viendo un video y estaban persiguiéndose dos personas. Y ya cuando estaba al final del acto, se tiraban desde ese muelle y empezaban a nadar con las focas. Las focas, las encontramos. ¡Ay, qué lindas! Parecen unas patas de rana, las patas como las de los buzos igualito. Y tiene pelos. No sabía que las focas tenían pelos. Soy el lobo morino. Pero también están las peceras con muchísimos peces diferentes. Ahí había hasta claridad, hasta pescato. ¡Mira, ahí están las peceras! Caballero, qué lindo es esto aquí, todo en piedra, una cosa, no sé. Vamos conmigo a ver la gruta marina. ¡Ay, mira qué lindo es esto aquí! ¡Mamá! ¡Es un tiburón! ¡Mira, ahí! Yo creo que es una clara. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es un pezgato! ¿Era un tiburón de verdad, no era un pezgato? No sé, era como gris. Hay tiburones de fondo del mar. Debe ser un tiburón de bien el fondo porque era el color piedra. Unas tortugas así, grandes. Mira, mira qué cosa más bella. Mira aquella de allá. Una foto, baby, tú y yo. ¡Mira ese animal! ¡Mira cómo se mueven los caracolos! ¡Mira las rayas de allá abajo, mami! Aquí está la barracuda. ¡Loca, loca! No sé para dónde mirar. Siempre has estado loca. Bueno. ¡Un poquitito loca! Parece un demonio el picho ese. Parece un demonio. ¡Es una anguila! Parece una serpiente, una anguila, dice Sergito. Y nos están mirando extraños. Descubrimos que el animal verde ese de ISP es una morena. Dice el hombre que es verde pero que es morena. Y entonces las morenas del Caribe. Son verdes. Delicioso. Digo, qué lindas están las langostas. Y esos son como peces plata, me imagino que es eso. Mira, hay un pez globo. Lo que está recogido. No, no se asusta con el bicho ese. Cufrecita las medusas, no se mueve. Hemos encontrado el primo de Nemo. Mira, qué azules intensos, mami. A Katy le gustan los ojos azules de un pez. Tiene el mismo gusto de las pececitas. Sí. Una estrella de mar. Cuando éramos niños, nosotros tuvimos una disecca. Sí. Sí. Pobre estrellita. Pero la tuvimos. Yo cuando voy a la playa, estoy detrás de la gente para que no agarre las estrellas, para disecarlas. Porque eso está mal. Ay, qué lindo. Sí, tan lindo. Un chismecito por aquí. Este es el pez que más comen los cubanos porque es de agua dulce de los ríos. En cualquier río, usted lo pesca con ustedes. El pez gato. Cuclaria. El nombre científico. Si yo llamo por estos teléfonos, ¿cuántas formas de covillo pudiera agarrar? Parecen monumentos. Hay cafeterías en las que puedes comer. Están estas bicicletas en las que nos divertimos muchísimo. Qué divertido. Oye, qué chocos. Bien, seguimos. Dale. Adelante. Dale, sube. No, no, tú te agarras. No va a pasar nada. Ay, qué coca. No me sueltes. Claro que no. Qué divertido. Qué ciclo. Dime unas palabras. ¿Qué pareces son las palabras? Uno, dos. ¿Abajo? Me cuidó como una niña chiquita. La hora que a mí me está para atrás. Pero relájate, relájate. No, mírame ya para el cono. Es peor que a montar a caballo. Había visto algunos videos sobre estas bicicletas, pero me encantaron. Yo quiero una así para Lissandra y yo cada uno. Y bueno, de vez en cuando salimos a la chichiturbo también que no la vamos a abandonar. También está esta parte que es un mirador precioso donde tú miras el mar precioso. Ni se te ocurra tirarte por ahí en clavado porque caerás clavado en el diente de perro. Yo nunca había estado en un acuario porque en las tunas donde yo vivo no hay acuarios ni con peceras así de chiquiticas. De hecho, Sergito, cuéntame tu experiencia hoy. Fue maravilloso todo, los animales, todos los peces, hay mucha variedad de cosas. ¿Tú habías estado ya en un parque de toboganes? No, esta es mi primera vez aquí. Sergito tiene 12 años y nunca había estado en un parque de toboganes. Toboganes que ni siquiera es mecánico, no, no. Y en un acuario, bueno, pues mucho menos. Y lo hemos disfrutado muchísimo. Así que yo quiero que me cuenten ustedes qué les han parecido todos estos lugares en los que hemos estado hoy. Qué les ha parecido este acuario. En sus países también hay acuarios así. Están mejores, están peores. Ustedes creen que nosotros nos maravillamos con poco o el acuario de verdad merece 5 estrellas. Y me despido con los rositeros, ¿eh? Llevamos una hora marcando aquí. Deliciosas que están. 100 pesos costó esta rosita de maíz. Y ya sabes, si te gustó. Suscríbete. Dale like y comparte. Activa la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Ah, baneando!